Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar ¿Qué piensas sobre el noviazgo? ¿Qué piensas sobre el noviazgo? ¿Qué piensas sobre el noviazgo? Bueno, el noviazgo es una etapa de la vida En la cual más conocido la persona tal y como él Con ella más proyectado ¿Qué piensas sobre el noviazgo? ¿Qué piensas sobre el noviazgo? ¿Qué piensas sobre el noviazgo? Es un modo de empezar a aprender A aprender a, no sé, vivencias para Pues sí, vas a llegar a la edad en la que te vas a casar O vas a, no sé, formalizar algo Pues ya lo vivido de unos noviazgos Unos con sus noviazgos ya no vas a poder aplicar ¿Qué piensas sobre el noviazgo? Pues sí, es que es como cuarentena Normalmente en las iglesias, por ejemplo Bueno, me estudié el caso Que me decían que el noviazgo a esta edad no se debía de tener ¿Por qué? Porque el noviazgo era para dar el paso a casarte Pero pues no sé, yo lo veo como un modo de aprendizaje más que nada Al momento en que llegaste a la edad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, mi opinión es el noviazgo No sé, ¿a qué te refieres con decirme? ¿A...? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Pues siento que está... Para mí, y en mi opinión siento que está más Porque pues apenas somos niños Yo creo que tú lo vives muy rápido Quieres vivir muy rápido, te da Entonces lo vives como de actualmente... Es como tu primer amor más sorprendente ¿Ya tal vez más? ¿Ya tal vez más? ¿Ya tal vez más? ¡Gracias, bien! ¡Gracias! A partir del gobierno te puedo decir que... Siento que está bien pero también depende de la edad en la que... Empiecen a... A tener sus relaciones A partir de los trece años o de la... ¿De los...? ¿Qué, perdón? Trece años Trece... Trece... Trece siento que es muy poca edad Trece... Porque tienen que estar muy maduros para tener una... Una rela... Una rela... Un relazón... De relación... Trece... 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 ¿Cómo creen que son para ustedes? ¿Qué? ¿Cómo creen que son para ustedes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sean buenos? ¿Qué sean buenos sus novios? ¿Sí? ¿Y qué más? Que no te peguen ¿Qué no te peguen? ¿Y qué más? ¿Qué? 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 ¿Otra cosa? ¿Qué? ¿Que sea cariñoso? ¿Aquí? ¿Sí? 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 ¿Buenos días? Gracias, gracias. Gracias.